Bienvenidos a esta videoconferencia. Me llamo José María Esparigüela, soy miembro de Student for Liberty Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a Joan Tuho. Joan Tuho es economista, actualmente profesor en la Universidad Punto de Fabra. Es una persona de aquellos que hemos oído hablar de él sin estar en la universidad es debido a su interesante actividad en las redes sociales, donde divulga. Aparte de consejos de toda clase y temas de actualidad, ideas de carácter liberal. Bienvenido, Joan. Es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Cuéntanos, Joan Tuho, ¿qué influencias intelectuales ha recibido para formarte como persona? Bien, supongo influencias desde que llegas a la universidad. Supongo que antes de la universidad realmente no llegas a recibir muchas influencias en el sentido que tampoco lees mucho, pero en la universidad yo recuerdo empezar a leer a Sara Martín todos los días. Es decir, no todos los días, no porque no escribía todos los días, sino que escribía todos los meses en la vanguardia, pero no me perdía un artículo suyo. Y en Sara Martín seguramente a mí me ha influenciado mucho al final para que terminara estudiando economía, para que me gustara la economía. Y realmente, seguramente es una de las personas que ha hecho que al final me dedique a esto, ¿no? Tenía unos artículos muy sintetizados, explicados de forma muy clara, que incluso a una persona que no sabe de economía podría entenderlos. Y yo supongo que algo, en todo aquello, algo me gustó. Y empecé a leer más economía, empecé a seguirle por la radio, empecé a leer todos sus artículos, no me he perdido ni uno. Y de alguna manera esto hizo que terminara entrando en la economía. Más allá de esto, influencias, no sé si quizá un poco arrastrado por Sara Martín Friedman, tiene también unos documentales muy buenos para liberales que yo recomiendo que se llaman Free to Choose. Yo recuerdo verlos hace unos 6 años o así cuando estaba estudiando. Y realmente son 10 documentales que están colgados en YouTube, que realmente es una maravilla, de media hora, pero que simplemente explica por qué el sistema capitalista funciona, por qué es mejor que la economía planificada. Y recuerdo mucha influencia de Friedman también en ese momento. Más allá de todo esto, no sé. Si tengo influencias, obviamente, de toda la gente con la que te relacionas. Destacaría, obviamente, al profesor, al catedrático de Popófabra, Benito Arruñada. Y de Benito, supongo, también influencias, obviamente, como él está influenciado por Coase y Hayek, obviamente también por estos dos grandes economistas. Y, bueno, de los que aprendí, supongo el rol de la información en la economía. Y ya por último, yo una cosa que recomiendo para todos los estudiantes liberales, o para todo el que se considere liberal y es joven, aunque no esté en la universidad, es unas conferencias, tanto la del... no son las conferencias, las escuelas de verano, pero tanto la del Juan de Mariana como la de la universidad von Mises. Las dos son unas escuelas de verano que se desarrollan durante una semana en el mes de julio. Y yo recomiendo a todos los jóvenes liberales de España que si tienen la oportunidad que vayan, ¿de acuerdo? Porque además están mecadas. Lo único que te tienes que pagar es el billete de avión y realmente es una oportunidad única para conocer a grandes pensadores liberales, a gente interesantísima. Obviamente tiene este coste, pero si se puede pagar el billete de avión, yo es algo que recomiendo a todo chico liberal de España. Yo entiendo que esto es un must, las dos, tanto la del Juan de Mariana como la del Mises University. Yo pude asistir en años consecutivos a las dos universidades de verano y realmente me cambió mucho la forma de pensar. Ya era liberal antes de ir a estas conferencias, pero de algún modo después de salir de allí todavía lo veía mucho más claro. Conociste, conoces a gente muy, muy interesante y realmente es algo que yo simplemente recomendaría para cualquier estudiante. Segunda pregunta, ¿cómo llegó al liberalismo y qué es lo que le atrae de este concretamente? Bueno, supongo que el liberalismo porque simplemente entendí cómo funcionaba la economía. Es decir, yo entiendo que cualquier persona que entienda de economía al final tenderá a un enfoque pro-mercado. No quizá al liberalismo, pero sí al menos a estar a favor del mercado. Incluso los economistas más intervencionistas de Caire, más keynesiano, como podría ser incluso Piketty, entienden que al final el mercado es la forma de generar riqueza y después la discusión en cómo repartirla. Pero yo al final vi que había dos sistemas, uno que era el mercado, la economía de mercado y otra que era la economía planificada y realmente al final entendí que obviamente el mercado era un sistema muchísimo mejor, que era simplemente una forma mucho más eficiente, mucho más justa también de simplemente gestionar una sociedad y a la hora de entender la economía yo obviamente entendí al liberalismo. Yo entiendo al final que cualquier economista tiene que tener este enfoque pro-mercado, si no lo tiene, obviamente es que no entiende cómo funciona la economía. 90% de economistas en las facultades obviamente lo tienen. La discusión ya es en un grado de intervencionismo de si realmente se puede manipular o no el mercado. Yo soy de la opinión que no, influenciado aquí de nuevo por Hayek, entiendo al final que la descentralización es muy superior a cualquier decisión política desde arriba. Pero bueno, hay muchos colegas economistas que obviamente no comparten esta opinión, pero más allá de esto todos los economistas actualmente en las universidades entendemos que el mercado es un sistema superior y que obviamente la economía planificada y todos los vicios estos de controlar la economía desde arriba obviamente tienen que estar superados. Pero también llega un poco, supongo al final el liberalismo, decía para entender cómo funciona la economía, yo obviamente me hice liberal, pero yo lo entendí de economía con libros muy simples y libros estilo Freakonomics, libros por ejemplo como los de Tim Harford, libros muy muy simples que al final solo hablan de la oferta y de la demanda, que hablan del papel de los incentivos en el mercado, pero más allá de todo esto no complican mucho el modelo. Es decir, no hablaremos de modelos macro, no hablaremos de cosas muy muy complejas, simplemente explican cómo funcionan los incentivos y cómo funcionan nuestras decisiones en esto que llamamos la economía. Y aquí terminé entendiendo muy bien cómo funcionaba todo, terminé entendiendo muy bien que al final todos somos bastante racionales, aunque digamos que no, que la gente tiene información, que la gente decide, que tomamos nuestras decisiones, que a veces nos equivocamos, pero que más allá de todo esto, obviamente el liberalismo es la mejor forma de organizar una sociedad. Decía que es la más eficiente, pero es que además es la más justa. Al final cualquier sociedad con un gran número de personas en dificultades, al final el mejor sistema que puede establecer es el liberalismo en el sentido de que es el que ofrece mayores oportunidades a todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo veía ayer gráficos ya de África en la que se veía que los países africanos estaban creciendo a un ritmo importante durante este último año. Me alegré mucho, ¿no? Porque al final lo que le faltaba a África supongo que era que entrara la globalización, que África tuviera un enfoque más de mercado, que los países pudieran funcionar simplemente porque están funcionando los mercados y esto es lo que está pasando en África. Durante los últimos 20, 30 años se ha intentado solucionar la pobreza con caridad. Esto no es posible, es decir, porque yo si te doy dinero mañana realmente no estoy creando nada. Lo que tenemos que hacer a cualquier persona al final que no tenga recursos es ofrecerle lo que quieren es competir, no quieren más caridad, quieren la oportunidad de competir en este mundo globalizado, que es lo que no les dábamos los europeos hace, y los americanos obviamente, todo el mundo, hace unos años los africanos, gracias a internet y gracias a una serie de factores, están empezando a entrar en el mercado y esto es lo único que hará obviamente que toda esta gente pueda salir de la pobreza y obviamente el liberalismo en esto, en estas economías, a medida que vayan creciendo, a medida que vayan teniendo las instituciones que puedan simplemente asegurar los derechos de propiedad y a medida que el mercado vaya creciendo y obviamente puedan especializarse más y escapar de esta economía primitiva en la que hay poca especialización, a medida que puedan hacer todo esto, obviamente los países africanos crecerán y bueno, es una gran noticia y bueno, tenemos que ser optimistas en este sentido, ¿no? Al final hay mucho, el principal problema de la pobreza es todo el talento desperdiciado, toda la gente que de algún modo podría cambiar el mundo a través del mercado siendo grandes empresarios y que no podrán nunca llegar a hacerlo en el sentido de que no podrán estudiar nunca en la escuela y lo que nos encontramos ahora es que el mundo está cambiando por la tecnología principalmente, pero también hay un enfoque más pro mercado y lo que nos encontramos obviamente es que muchos chavales en África ya tienen comida, por suerte ya se pasa mucho menos hambre que hace 20 años, pero además tienen la tecnología, significa que tienen un iPad con conexión a internet, significa que pueden aprender muchas ideas, aprender inglés, aprender muchos conceptos, estudiar en las mejores universidades sin moverse de su pueblo en África y esto obviamente cambia el mundo y bueno, es una grandísima noticia, ¿no? Al final porque todos podremos competir, la globalización al final significa que el mundo está mucho más conectado y sí que tenemos a empresas muy grandes y puedo tener la sensación de que no podemos competir contra estas empresas, pero estas empresas grandes no dejan de ser un poco como unos dinosaurios, ¿no? Es decir, unas empresas que les cuesta un poco moverse, digamos que en la Tierra ha habido grandes cambios, se ha caído un meteorito y los que se adaptan mejor en este entorno más cambiante no son las multinacionales, los dinosaurios, sino que son los pequeñitos, las startups y aquí incluyo, puedo incluir a cualquier persona que empiece un negocio en un país todavía en crecimiento, ¿no? Y obviamente esto es una gran noticia porque esto significa oportunidades para todos y ojalá el mundo siga creciendo en el futuro. ¿Cuál es la perspectiva actual y el futuro del liberalismo para la sociedad? Porque yo tengo la perspectiva de que la gente no abraza el mercado, no está muy abierta a las ideas de la libertad. Bien, la gente, digamos que tenemos unos instintos primarios que obviamente esto a veces nos terminamos cometiendo errores que ya hemos cometido en el pasado. Es decir, el muro de Berlín cayó hace 25 años y yo ya vuelvo a escuchar las ideas que llevaron al mundo de Berlín a levantar el muro de Berlín. Es una barbaridad, pero bueno, supongo que puede explicarse desde, estos errores sistemáticos pueden explicarse desde la naturaleza humana. Simplemente he dicho antes que somos bastante racionales, pero siempre hay gente bastante estúpida y obviamente hay algo mucho peor más allá de la estupidez que es la envidia, ¿no? Hay mucha gente que simplemente quiere cosas que no son suyas, que quieren de algún modo este sistema en el que no tienen que esforzarse y que podrán tener de todo y obviamente esto nos lleva a los sistemas socialistas. Pero más allá de todo esto yo soy optimismo sobre el futuro del liberalismo. Yo soy optimismo en el sentido de que el mundo hoy hay 200 países y lo que está pasando es que es como un gran experimento. Es decir, hay países más abiertos a las ideas de mercado y más abiertos al liberalismo y estos obviamente serán países que la mayoría de ellos van a funcionar y después hay países que simplemente intentan controlar la economía, intentar restringir libertades a sus ciudadanos y estos países obviamente no van a funcionar tan bien, no van a tener tanto crecimiento. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Que obviamente los países más abiertos, más pro libertad, más pro mercado, estos países van a seguir creciendo y van a ser más ricos y al final habrá unos países que de algún modo tendrán o bien que adaptarse o bien seguirán siendo pobres. Y aquí sí que soy optimista en el sentido de que, obviamente hay una cosa que es la competencia fiscal en el sentido de que si yo no estoy contento al final con el país en el que estoy viviendo, simplemente puedo cambiar de proveedor. ¿De acuerdo? Esto tan bueno que es la competencia que funciona también para las empresas, que asegura para los consumidores que tendrán, que estarán protegidos en el sentido de que si yo estoy contento con un productor o simplemente me paso a otro, en monopolio esto obviamente no puedo hacerlo, está pasando un poco con los países, más allá de los cárteles que pueden estar firmando entre ellos, entre lo que están pactando precios o pactando impuestos, obviamente, como podría ser la Unión Europea, pero más allá de todo esto sí que existe una competencia fiscal que obviamente hace que los gobernantes y los países tengan que responder mucho más a los ciudadanos que pagan impuestos. Si yo mañana no estoy contento en España porque tengo que pagar un IRPF del 56%, pues me marcho a Andorra a tributar, de acuerdo como haría Mark Márquez. No porque el impuesto sea demasiado alto, es decir, yo quizá puedo pagar este IRPF del 56%, pero después supongo que, espero que no se lo gasten de algún modo construyendo aves. Es decir, quizá si tengo que pagar este impuesto pero lo gestionan todo para intentar ofrecer igualdad de oportunidades, quizá Mark Márquez se hubiera quedado. Pero yo lo que veo es que se pagan impuestos muy altos, el precio es muy, muy alto y después obviamente se gestionan mal. Ante esto, los ciudadanos somos libres de simplemente cambiarnos de país. No hacer nada legal no significa evadir impuestos, simplemente significa nacionalizar, perdón, pedir la residencia en otro país o incluso el pasaporte de otro país. Y esto obviamente hace que la competencia sea real hoy para los gobiernos. Y ya pueden salir las ideas de Podemos, ya pueden salir las ideas del Partido Socialista o incluso del PP, que a mí me importa una mierda, yo no tengo un teto con el proveedor, dentro de 10 años me marcho a Andorra y es que no tengo por qué pagarles nada a estos tíos. Es decir, yo de algún modo he estudiado en la escuela pública, yo cuando era pequeño tuve un pequeño, tuve un accidente que tuve que estar una semana al hospital, también en un hospital público y estoy muy, muy agradecido siempre del trato que recibí por parte de los profesionales en aquel hospital. También la educación considero que ha sido buena, he estudiado en una escuela pública y en la universidad pública. Pero más allá de todo esto, yo no entiendo que tenga una deuda con la sociedad, es decir, yo entiendo que mis padres también han pagado impuestos y que al final mis padres si no me hubieran pagado una escuela privada. Pero más allá de todo esto, yo quiero devolver esto a la sociedad, es decir, no es que sea egoísta, no es que no quiera pagar impuestos a España, yo simplemente quiero que los impuestos estén bien gestionados y si algún día tengo la sensación que todos los políticos, unos corruptos, que podría ser el caso de hoy, obviamente hay un incentivo para alargarse y de forma legal, obviamente, simplemente pidiendo la nacionalidad en otro país. Llegaremos un tema, el tema de la competencia fiscal con una pregunta que haremos más adelante, pero bueno, la siguiente. ¿Qué evolución del mercado laboral podemos esperar? Bien, mercado laboral hay que mirar, el mercado laboral obviamente en España, mal, porque no se han hecho reformas, porque de algún modo queremos regresar a la burbuja y bueno, no llegamos a entender al final que la anomalía en todo lo que ha pasado en la economía española no es la crisis, sino que eran los años de la burbuja y de algún modo estamos como buscando regresar a aquellos años, ¿no? Y bueno, al final el problema era que un tío estaba poniendo ladrillos y ganaba 3.000, 4.000 euros y otro que estaba de algún modo estudiando una carrera este tío ganaba 1.000, ¿de acuerdo? La economía obviamente ante esto no terminó de funcionar, al final había una burbuja obviamente en el sector de real estate y terminó colapsando, ¿no? Pero más allá de todo esto, de algún modo yo tengo la sensación que tanto políticos como ciudadanos intentan regresar a esta burbuja, intentan regresar a este pasado en el que al final era simplemente insostenible, los políticos quieren regresar, quieren recuperar los ingresos tributarios de la burbuja, la gente de algún modo le quiere volver a que de algún modo todos vuelvan a trabajar en el ladrillo, sin entender que obviamente este modelo está obsoleto, que este modelo ya hay mucha casa construida en España, ya no hay sitio para más paletas, se pueden hacer reformas, pero obviamente aquí hay un gran porcentaje de la población que tiene que readaptarse y que no lo está haciendo, ¿no? Supongo que reformas al final, obviamente la reforma del mercado laboral, el contrato tiene que simplificarse, tiene que ser mucho más fácil contratar a alguien, obviamente también pagar menos impuestos, que es al final más liberalismo supongo aquí, ¿no? Que puedan, que tanto empresario como trabajador puedan negociar libremente que quieren firmar y aquí que no se meta el gobierno ni los sindicatos de por medio. Relacionado con esto, supongo que también una reforma en el sistema educativo, al final el sistema educativo nos enseña muchas respuestas, pero en el mundo actual la importancia no son las respuestas sino que son las preguntas, es decir, yo no, si quiero una respuesta, yo no quiero un licenciado en nada, yo tengo una cosa que Google, que lo miro a través del móvil y nada, simplemente le pregunto a Google esta cosa y Google me responde, aquí tengo la respuesta y además es gratis, es decir, no estudies muchas respuestas porque realmente no te voy a pagar por ello, pero sí que tienes que hacer preguntas, ¿no? Sí que tienes que desarrollar un pensamiento crítico y esto obviamente antes de hacer esto necesitamos una reforma del sistema educativo porque hoy mismo no está preparando a los jóvenes para que hagan esto. Y la última reforma supongo obviamente la administración, al final se tiene que ajustar la administración, los impuestos tienen que ser mucho más clares, mucho más transparentes, los impuestos también tienen que ser mucho más adaptados al carácter de los españoles, es decir, si no somos tan honestos como los suecos vamos a poner impuestos en sitios de algún modo a que no perjudiquen la economía. Un ejemplo, en el sur de Italia los impuestos sobre el trabajo son bajos pero el impuesto sobre la gasolina es muy muy alto, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene sentido poner impuestos muy altos en el trabajo en España porque lo que harás es que mucha gente trabaje en negro, baja mucho los impuestos sobre el trabajo, sube el IVA quizá y sobre todo sube los impuestos, como yo recuerdo ir a Italia y recuerdo que la gasolina valía casi dos euros, pues bueno, al final también yo no soy anarquista, entiendo que se necesita un Estado, pongamos los impuestos allí donde realmente no afecten tanto la economía, ¿no? Y realmente hay unos impuestos hoy muy destructivos, siempre lo son, pero especialmente en el caso de España, también muy ocultos, la gente no sabe nunca los impuestos que está pagando, esto obviamente nos hace menos responsables y más propensos a tener gobiernos populistas, pero si la gente entendiera todo lo que está pagando obviamente la situación cambiaría, recuerdo ir a Estados Unidos, pagar algo y después te suman el IVA, te enfadas en el sentido de que, joder, yo me había hecho un precio en la cabeza y después veo que el gobierno aquí además quiere un extra por mi parte. El hecho de poner el IVA después de saber el precio, obviamente, hace que como ciudadano seas más responsable, hace que tomes mejores decisiones porque entiendes que el gobierno tiene un coste alto y a partir de aquí, obviamente, simplemente a la hora de votar al menos, vas a ser más responsable. Después hay dos factores, supongo, relacionados con el mercado laboral español que afectan todo el mundo. Uno es la globalización, hace que de algún modo esté surgiendo una clase media tanto en África como en Asia y esto afecta obviamente la clase media española porque significa más competencia y sí que vamos a quizá de algún modo a una economía donde quizá solo hay sitio para un ganador y hay mucha gente que no será ya clase media sino clase media baja y es una economía muy dual que obviamente sí que propone algunos retos y yo realmente no sé qué va a pasar aquí. Al final hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere entrar en el mercado y esto significará obviamente que puedan cerrar muchas empresas en España y es un problema para mucha gente porque podemos tener por primera vez de la historia una economía en la que hay comida para todos y hay recursos para todos pero no hay trabajo para todos y esto obviamente plantea unos dilemas que yo no sé cómo se podrán solucionar en el sentido de que la gente obviamente tiene que trabajar para sentirse productivo porque es una parte de felicidad y es un riesgo importante. Además, todo esto desde el punto de los robots, al final hay unos robots en la economía que pueden hacer el trabajo de las personas y vamos a ver qué es lo que pasa pero ya te digo que al menos en esto yo no soy muy optimista porque simplemente veo mucha gente que porque no tienen la mentalidad correcta simplemente podrán trabajar en el nuevo mundo globalizado y esto plantea unos retos sociales muy altos. Pero bueno, más allá de todo esto supongo que lo que hay que hacer en España es no complicar el modelo, ver un poco qué es lo que debemos hacer, es decir, estudiar nuestra ventaja competitiva o comparativa, que diríamos las economías que es diferente, al final qué es lo que sabemos hacer relativamente mejor que el vecino y a partir de aquí una vez está identificada apostar por ello. Pero hay mucha gente en España que los gobiernos dicen que tenemos que invertir en startups y que tenemos que hacer cosas de I más D hay grandísimas startups en España y hay profesionales increíbles en el sector de las startups más allá de todo esto, yo creo que sería un error decir a todo el mundo que tiene que montar una app o que tiene que hacer cosas tecnológicas simplemente porque el mundo ha cambiado yo creo al final que hay mucha gente ya en Silicon Valley que está montando apps y que está montando cosas tecnológicas y al final intentar crear el nuevo Facebook lo que nos lleva es a meternos una hostia es decir, los españoles qué seamos hacer, nuestra ventaja comparativa es en el mercado de tecnología pues seguramente no. ¿Dónde estará? Pues quizá en el turismo seguramente, quizá en la agricultura buscar estos sectores en los que simplemente podemos ser mejor que los vecinos y apostar por ellos no hay nada malo en tener un turismo, en trabajar en el turismo, en tener un turismo de calidad en intentar ganar dinero a través de, somos los países más visitantes del mundo pero de algún modo es como si queremos ir un paso más allá y después viene el gobierno, vienen muchos empresarios diciendo vamos a innovar y obviamente innovar solo por pronunciar la palabrita y por hablar de emprendedores no se cambia nada y lo que termina pasando es que tenemos a mucha gente intentando crear empresas futuristas el coche del futuro o una red social para perros, mascotas y chorradas, mierdas varias y obviamente esto nos lleva a un equilibrio en el que simplemente no se innovan en el que hay unas empresas que duran uno o dos años, se pecan la hostia pero más allá de todo esto yo creo que deberíamos estar menos centrados en toda la parte tecnológica e intentar simplemente ver qué es lo que podemos hacer y entender que la innovación no siempre son chips la innovación puede ser Zara, la innovación puede ser Mercadona empresas aparentemente normales pero que simplemente han innovado en logística y esto hace que puedan ofrecer un producto mucho competitivo yo me centraría mucho más en este tipo de innovación y obviamente en la ventaja comparativa ante este parámetro en el cual nosotros no podemos realizar reformas como estudiantes y tenemos que adaptarnos al mundo laboral ¿qué consejos nos darías a los jóvenes universitarios que formamos y estudienes por Liberty Barcelona para ingresar en el mundo laboral? Bueno, yo estoy muy influenciado por un pensador que se llama Taleb que habla de antifragilidad, no deja de ser como un filósofo para competir en el mundo moderno y bien, Taleb al final lo que habla es que tú tienes que desarrollar un perfil en el que el cambio te favorezca ¿de acuerdo? De aquí la palabra de antifragilidad yo creo que los estudiantes lo tenemos todo a favor para tener este perfil antifrágil es decir, al final la idea es intentar minimizar las obligaciones para poder decidir mejor tenemos 20 años, yo tengo 25 hoy pero somos jóvenes y en este sentido simplemente es una cuestión de hay un mundo con muchísimas oportunidades y digamos que lo peor que podrías hacer es contraer muchas obligaciones porque al tener muchas obligaciones esto obviamente limita el número de oportunidades disponibles y obviamente esto hace que después no puedas decir tan bien y te limita tu carrera profesional yo siempre de algún modo veo que es bueno minimizar obligaciones para estar atento a cualquier cosa que pueda salir en el futuro y obviamente aceptarlo pero maximizar el aprendizaje siempre debe ser el objetivo de algún modo intentar siempre aprender intentar ya no solo de como hacéis vosotros de haber creado esta asociación de Estudios for Liberty pero más allá de todo esto, de ir al máximo de charlas posibles intentar escuchar a todo el mundo hoy tenemos algo que es internet que puedes escuchar a gente muy interesante a través de internet sin ir allí presencialmente, leer mucho es decir, al final prepararse y aprender a pensar más allá de aprender cómo funciona la economía o aprender cualquier cosa que estés estudiando la licenciatura aprender a pensar, aprender a plantear preguntas mantener la curiosidad, al final ser observador ver lo que pasa a tu alrededor y obviamente plantearte cosas la gente que tenga este perfil simplemente yo creo que va a llegar mucho más lejos y al final los estudiantes liberales como hacéis vosotros supongo que también es una cuestión de seguir difundiendo estas ideas de algún modo yo animo a todo el mundo de que ir a vuestras conferencias y seguir organizando cosas en el sentido de que el liberalismo yo creo que va a ser una idea con mucha importancia en el futuro es decir, los magnates de Silicon Valley las grandes fortunas de hoy en día en Estados Unidos muchos de ellos tienen ideas muy liberales es decir, el liberalismo yo creo que está de moda y va a estarlo en el futuro porque los jóvenes de algún modo muchos jóvenes lo ven como como un modelo que realmente es el único que debe ser por cuestiones éticas principalmente pero después también por cuestiones de eficiencia y simplemente seguir obviamente predicando los valores de la libertad y en esto supongo que los liberales tenemos que irnos un poco marcharnos tanto de tecnicismos no sé si a veces intentamos convencer a la gente de que el patrón oro es el mejor sistema pero claro, esto se lo dices a un obrero de la SEAT y de algún modo es que digamos que no lo va a entender yo creo que hay que simplificar a veces el modelo porque estos artículos sobre el patrón oro no los leo ni yo que soy economista y tampoco los entiendo imagínate si intentas explicarle a alguien que debe convertirse al liberalismo por esto del patrón oro yo creo que hay que simplificar el modelo explicar por qué la libertad funciona como hacía Milton Friedman en los vídeos que he mencionado antes al principio de la entrevista y a partir de aquí intentar simplemente que la sociedad sea mucho más libre pero regresando a lo que puede hacer individualmente obviamente minimizar obligaciones siempre para maximizar el aprendizaje Enlazando un poquito con la pregunta anterior cuando hemos hablado de competencia fiscal entre los diferentes estados me gustaría saber si esto se puede ligar con si el liberalismo puede ser favorable al derecho de autodeterminación porque aquí estamos hablando de Cataluña y esto está ahora mismo un poquito vigente Bien, yo no soy jurista espero no meter la pata ahora pero bueno, yo me considero a mí mismo independista si mañana hubiera un referéndum votaría que sí pero ya te digo al final la cuestión de Cataluña desde el liberalismo yo no sé decirte la respuesta porque obviamente el liberalismo también es la ley y la ley esta que nos protege de la irracionalidad de las masas y obviamente entiendo que hay un conflicto al final se quiere romper una ley pero también entiendo que en momentos de la historia cuando se considera que un grupo de ciudadanos no quieren pertenecer a un país simplemente y ellos no te permiten salir de forma pactada obviamente hay que romper y esto tiene un coste pero más allá de todo esto yo entiendo que supongo que el liberalismo al final tiene que estar a favor de que al final cuando hay mayorías sociales claras que no es el caso de Cataluña porque no está claro que haya una mayoría pero cuando hay una mayoría clara al final obviamente se tiene que romper y el liberalismo estaría a favor de una autodeterminación de Cataluña en el sentido de que al final hay un 90% de la población que quiere irse esto no es algo que deban decidir los tíos de Valladolid esto no es algo que deban decidir los tíos de Sevilla esto es algo que debemos decir los catalanes y si los catalanes mañana decidimos el 90% que nos queremos ir de España repito que he dicho lo de la ley antes pero al final yo entiendo que hay una mayoría muy clara y que lo que se quiere hacer es pactar una salida de España y si España no te deja después obviamente una declaración unilateral de independencia a mí lo que me da rabia de muchos catalanes es este negar el precio al final hay muchos catalanes que dicen que la independencia es como una fiesta vamos a salir a la calle, nos damos las manos y vamos a ser todos felices y vamos a romper mañana con España pero el Barça seguirá jugando en la liga española y además Cataluña tendrá 40.000 millones extra de ingresos cada año es decir, yo no quiero saber ni cómo hacen estos cálculos porque debe ser una barbaridad pero al final la independencia plantea un conflicto y es una mentalidad muy infantil de todos estos catalanes que de algún modo dicen que nos vamos a independizar y aquí no habrá ningún coste obviamente hay un coste yo me gusta que se reconozca que habrá un coste y esto me hace dudar si al final votar que sí o que no si algún día se llega a votar que creo que no se votará nunca no por culpa de los españoles sino por culpa de los catalanes que no saben lo que es lo que quieren pero más allá de todo esto yo entiendo que hay que plantear la independencia obviamente como no como una guerra porque no tiene que haber conflicto armado pero como un conflicto y simplemente hay muchos catalanes que piensan que esto va a ser una fiesta y que después, el día después de la independencia vamos a invitar a todos españoles a comer ganchitos en casa y vamos a ser todos felices aquí no, aquí habría un conflicto y habría unos problemas y negarlos es estúpido pero siguen como haciéndolo al final el tema me cansa porque tanto por las dos partes como por parte de Artur Mas y Junqueras como por parte del PP yo veo al final políticos intentando aprovecharse de la situación aprovechándose de la gente como hacen siempre y la gente obviamente que siempre es manipulable yo me incluyo el primero supongo también un poco bien de algún modo se posicionan la sociedad no sé si hay riesgo de que esté dividida pero sí que obviamente hay un conflicto social mucha gente que se se hace llamar independista otros que no pero realmente que se puede generar distancia entre diferentes personas que en su momento no tenían ningún problema y todo esto obviamente yo creo que es un problema y creo que es un conflicto y creo que al final los catalanes si lo que quieren es independizarse una declaración literal y después a negociar con España pero esto de jugar a lo que se llama la puta y la ramoneta de ir negociando de ahora me voy pero después piden perdón otra vez y vuelven todo esto a mí me cansa mucho y obviamente ya no me los creo ya es un poco un poco y ahí cuando sale Artur Mas diciendo que vamos a ser un país independiente obviamente esto ya no hay por dónde cogerlo en el sentido de que se entiende que es un farol los catalanes encantados de comprarlo porque al final supongo que la gente también busca como culpables a la situación no estamos en crisis y sí que hay muchos catalanes que están convencidos que si mañana Cataluña es un país independiente yo al mismo día tendré trabajo es decir hay mucha gente que entiende su fracaso desde el colectivo y entiende de que las cosas no me van bien porque simplemente el colectivo hay algo que no funciona en el colectivo o hay algún cabrón un tercero que me está jodiendo de acuerdo la idea de que la culpa es de los banqueros o que la culpa es de los políticos de acuerdo este es el populismo al final el populismo de la independencia de que Cataluña sería un país más rico de que seríamos Dinamarca el año 2020 es el mismo populismo de Podemos de decir que vamos a poner un impuesto a los ricos para obviamente ser un país con un estado de bienestar más grande este es el mismo populismo es el mismo mensaje uno es nacionalista el otro es simplemente desde la visión de la ultra izquierda pero más allá de todo esto obviamente es el mismo mensaje y es la misma mentira que la gente le encanta comprar porque la gente siempre está encantada de que haya un responsable pero claro me están hablando de que España roba un tío que no ha cotizado en su puta vida es decir alguien con 40 años que nunca ha cotizado o que ha cotizado yo que sé 50.000 euros y que ha recibido 500.000 del estado este tío me está diciendo que los españoles nos roban que mierda me estás diciendo es decir tú eres el principal aquí que se ha salido ganando del impuesto de todos los españoles ya no solo los catalanes al final los países son gente que paga impuestos y bien esto de que hablar que un territorio roba al otro yo entiendo obviamente que al final los catalanes que realmente si nos queremos ir nos tendríamos que ir en el sentido de que si consideramos que se está pagando demasiado impuestos y que España no gasta suficiente en Cataluña podríamos tendríamos que tener la oportunidad de irnos pero ya te digo que hay muchos catalanes y sobre todo muchos políticos catalanes que utilizan este discurso de la España en roba pero ellos son obviamente los que más roban a los catalanes y esto bueno simplemente hay que denunciarlo pero es lo mismo de siempre la ausencia de responsabilidad individual siempre es mucho más cómodo viviendo pensando que la culpa es de otro y en esto está mucha gente porque al final es la vida más cómoda pero obviamente te lleva a un equilibrio en el que en el que simplemente estás estancado y con 40 o 50 años seguirás viviendo con los padres Ahora tenemos la última pregunta que es por ejemplo Siriza en Grecia se han adelantado las elecciones y ha caído la bolsa un 20% en dos días y se han declarado bueno Pablo Iglesias ha declarado una vez su afinidad a este partido ¿qué podemos nosotros esperar de Podemos? Bueno es un peligro ese chavismo y pueden destruir un país al final yo veía fotos de Cuba el otro día en Facebook de un perfil que simplemente hace fotos de Cuba y decía salía una ciudad destruida y decía el mensaje esto no lo han hecho las bombas no lo ha hecho la guerra esto lo ha hecho el socialismo y salían todos los edificios en runas es decir al final no había un país sin propiedad privada un país con comunismo Castro de algún modo ha destruido el país Cuba es un país pobre no se ha avanzado en los últimos 50 años y obviamente hay este riesgo con Pablo Iglesias hay este riesgo con los populismos latinoamericanos que parece que se están suavizando en el sentido de que Podemos se acerca a la socialdemocracia pero sí que hay estos riesgos y obviamente la gente está enfadada quieren de algún modo castigar a los políticos pero lo que nos encontramos aquí obviamente es que a veces la solución que se propone puede ser incluso peor que la situación en la que estamos y hay este riesgo de pensar que de algún modo no podemos caer más porque ya estamos en crisis y que de algún modo hemos tocado fondo y no entender que siempre se puede tocar fondo todavía podemos caer más bajo y este sería el principal riesgo de los populismos al final es curioso los europeos cuando falta dinero aparecen siempre estos movimientos en Europa por parte de la derecha culpan a los inmigrantes por parte de la izquierda se culpa a los mercados pero al final las ideas son las mismas regresamos a la ausencia de responsabilidad individual unos se hacen llamar al final lo que quieren son economías cerradas con mucho más poder político unos hablarán de patriotismo económico como podría ser Le Pen en Francia otros hablarán de antiglobalización y todos los problemas del mercado y la devaluación aquí sería obviamente Podemos y Sirisa en Grecia pero al final el mensaje es el mismo unos dicen que la culpa es de los africanos que vienen a este país y nos roban de algún modo se aprovechan nuestro estado de bienestar los otros dicen que el problema son los mercados y de algún modo niegan las matemáticas dicen que se puede gastar cuatro cuando tus ingresos son de tres es decir al final dicen obviamente que puedes gastar más de lo que ingresas y esto no se sostiene por ningún sitio pero al final el problema es el mismo es una gente que no entiende cómo funciona el mercado no entiende que al final la sociedad tiene que ser libre que viviremos mucho mejor muchísimo mejor en una sociedad en la que la gente pueda decidir simplemente con quién intercambiar sus bienes y servicios de forma libremente esto es lo que es el mercado nada más que esto y obviamente nos lleva a una sociedad europea mucho más regulada con el riesgo de estos populismos que son muy peligrosos y esperemos simplemente que la gente simplemente decida mejor en las elecciones pero hay sí que esta obsesión por la regulación de algún modo queremos una economía donde todo esté controlado donde tengamos una sensación una ilusión porque no es real pero una ilusión de seguridad ¿de acuerdo? pedimos siempre más regulación sin entender que toda esta regulación en los mercados en realidad no hace nada más seguro pero sí que nos hace un poco más imbéciles ¿de acuerdo? es decir al final un ejemplo de esto podría ser por ejemplo las preferentes hay regulación en el mercado la gente compra con tranquilidad estas preferentes a las entidades bancarias obviamente lo que termina pasando es que las preferentes son un producto de riesgo y la gente pierde el dinero ¿qué pasa con la gente después? dice que este mercado estaba regulado y que tienen que devolverle el dinero bueno al final yo entiendo que el mercado cuanto menos regulado mejor en el sentido de que el riesgo será más o menos el mismo pero la gente al menos va a estar un poco más alerta es decir hay mucha gente que pensando que está regulado y pensando que estamos seguros toma decisiones simplemente sin leerse un contrato y firma una hipoteca sin leerse lo que pone en la hipoteca y sin entender que estarán los próximos 30 años pagando letras de esta hipoteca y obviamente esto va a hacer que nunca puedan hacer nada con su vida ¿de acuerdo? yo creo que al final necesitamos menos regulación en el sentido que el mercado ya nos protege la competencia es la mejor protección al consumidor y más allá de todo esto la regulación es como una obsesión que tenemos todos por sentirnos protegidos la regulación incluso podría ser las políticas expansivas monetarias del BCE o de la FED queremos que se imprima dinero barato ahora que hay riesgo de recaer en la crisis pero esto de nuevo vuelve a ser como un estímulo artificial que no hará que la economía funcione mejor en el largo plazo no queremos aplicar las reformas pero preferimos estos estímulos artificiales y esto obviamente está creando como ilusiones de seguridad hoy creemos que quizá la economía es segura pero yo entiendo que nos vamos directos al precipicio si no aceptamos cómo es la situación actual y si no tomamos las medidas al final todos estos movimientos al final de Podemos y la ultraderecha en Francia y cualquier movimiento que pueda salir en Europa se pueden explicar desde la caverna desde la psicología evolutiva tenemos al final un cerebro que está mal adaptado al entorno actual tenemos algunos instintos de la tribu y obviamente esto de no entender el mercado es un poco un instinto evolutivo en el sentido de que el mercado es algo que es relativamente reciente al final cuando tenías visitantes hace 10.000 años cuando tenías visitantes a la tribu no venían a decir hola es decir venían a matarte y a violar a tu mujer y no había comercio el comercio era entre dos o tres tribus y poco más hoy tenemos comercio con todo el mundo pero nuestro cerebro no entiende no entiende que tú puedas comerciar con un tío de Sudáfrica y intercambiar una guitarra a cambio de dinero porque tu cerebro te está diciendo esto no puede ser posible porque al final el comercio no existía hace mucho tiempo y nos cuesta entender la idea del mercado nos cuesta entender la idea de la globalización porque simplemente nuestro cerebro no está preparado hay más ideas en todo esto obviamente también la idea del riesgo no nos gusta el riesgo porque hace 10.000 años el riesgo significaba peligro de muerte hoy el riesgo ya no es peligro de muerte el riesgo significa quizá perder el trabajo pero ya no es ya no es un riesgo tan alto y deberíamos ser mucho más propensos al riesgo pero nuestro cerebro de nuevo cuando hay el mínimo riesgo nos dice firma el contrato fijo es decir intenta ir a lo seguro porque no nos gusta nada el riesgo porque lo asociamos obviamente a que el riesgo hace mucho tiempo es que se te podía comer un tigre y esto obviamente supongo que la gente prefiere evitarlo en el sentido que no debe ser placentero y por último obviamente la dependencia del grupo nos sentimos muy protegidos dentro del grupo también de nuevo por este instinto evolutivo explicado la psicología evolutiva bien la gente está cómoda dentro del grupo y esto explica obviamente las burbujas la gente le da mucho miedo salir del grupo esto los liberales lo hacen mucho y el que tenga el perfil de algún modo que se encuentre bien fuera del grupo tendrá una ventaja brutal en la nueva economía pero hay que salir del grupo no hay que tener miedo a tomar decisiones diferentes al grupo esto lo explica la psicología evolutiva en el sentido de que cuando salías del grupo estabas muerto no podías sobrevivir por ti solo en el mundo hoy las cosas han cambiado tú si quieres ir por libre podrías competir y seguramente va a ser señal de que vas a competir mejor pero hay mucha gente que le cuesta cuando ve que toma una decisión y que la mayoría toma una decisión distinta lo que hacemos muchas veces es regresar dentro del grupo regresar a la manada nos sentimos muy solos cuando alguien toma una decisión distinta a la mayoría y esto obviamente explica las burbujas y explica después obviamente los movimientos políticos que pueden arrastrar a tanta gente en estas ideas tan equivocadas pero esperemos que estos partidos de la caverna estos populismos ya sea Podemos o ya sea la otra derecha simplemente la gente reflexione entienda mejor al final cómo funciona el mercado y si no lo quieren entender aquí se quedarán a mí me da igual si sale Podemos en España yo estoy nacionalizado en Andorra la mañana siguiente realmente al final estamos más protegidos al final los ciudadanos si realmente hay mucha gente irracional que vota de forma incorrecta digamos que yo me puedo proteger al final marchándome a otro país y va a ser legal en el sentido de que yo simplemente no tengo ninguna obligación ante el pasaporte español y bueno sí que estamos más protegidos y los ciudadanos los liberales o los que queremos generar valor porque yo quiero crear empresas y yo quiero generar mucho valor a la economía al final sí que estamos más protegidos en esta economía más globalizada en el sentido de que esperemos que la gente vota mejor pero es que si no lo hacen obviamente yo no voy a tributar un impuesto del 75% en España bueno pues muchas gracias John Tubao ha sido un placer escucharte podéis seguir todos los que hayáis visto este vídeo a John Tubao a través de las redes sociales y a Students for Liberty Barcelona a través de su web sflbarcelona.org y a través de Facebook y Twitter muchas gracias John Tubao a vosotros un placer conmigo y businesses